bienvenidos a electrónico automotriz desde cero en este vídeo vamos a probar un inyector bueno contra un inyector malo estos dos inyectores ya se probaron en el laboratorio de inyectores es decir que le realizamos las siguientes pruebas para checar vamos a oprimir el botón y aquí vemos que nos está dando 14.2 en esta prueba es una prueba de uniformidad es un simulador de que las revoluciones de un carro aquí está simulando aquí es una prueba de reality por decir de golpeteo viene siendo la misma la prueba va a durar 60 la prueba número 4 es para probar los inyectores aquí vemos que vamos a parar y aquí en las fuchitas podemos checar como viene siendo una prueba de fuga debemos de checar nuestros inyectores al meterles la presión que no estén goteando es la prueba de flujo de inyección esta prueba es de flujo constante para ver cuántos esta prueba se llama de golpeteo hidráulica a continuación vamos a medir la resistencia del inyector bueno y del inyector malo ahora para esto vamos a necesitar un multímetro básico no importa que sea así de barato en la escala de 200 ohms o en la menor escala que tenga tu multímetro si es multiescala sólo se va a poner en el valor adecuado para medir la resistencia vamos a validar primero las puntas de nuestro multímetro vamos a unirlas las puntas y vamos a ver qué resistencia nos da nos debe de dar una resistencia de cero esperamos a que baje el menor número posible nos está marcando un 0.3 de resistencia eso que nos está dando se lo vamos a restar al valor de la resistencia que nos dé cuando miramos el inyector punto 3 ok al medir la resistencia nos debe de dar si no sabes tú el valor de la resistencia de tu inyector todos los inyectores tienen un valor de resistencia tú debes de saber el valor de la resistencia de tu inyector buscándolo en google en old data o en michel on demand si no tienes el dato debe de darte la misma resistencia una resistencia parecida que no varía con mucho ese será un buen síntoma si te dará las resistencias parejas con un punto 1 un punto 2 de diferencia quiere decir que tu inyector está bien en cuanto a resistencia lo que no está bien es que te marque un 1 en el multímetro un ol o una resistencia de 0 ohms entonces vamos a poner una punta en este pin y la otra en este pin puede ser el rojo aquí y el negro acá o el negro acá y el rojo acá no importa para medir resistencia no hay polaridad vamos a medir resistencia y vamos a ver qué valor de resistencia nos da el inyector bueno al medir resistencia tampoco debes de tocar las puntas o alteras el valor nos está dando un valor de 14.2 ohms menos el punto 3 nos da un 13.9 de resistencia 13.9 ohms vamos a probar la siguiente la siguiente bobina del inyector malo ahora vamos con el inyector malo ahí está ahora vamos a poner las puntas al revés para que vean que no no cambia en absolutamente nada sin tocar las puntas nos está dando una resistencia de 14.2 menos el punto 3 nos da un 13.9 exactamente la misma resistencia del inyector bueno bueno entonces ahora vamos a probar vamos a probar la continuidad de la bobina del inyector pasamos pasamos el multímetro de esta escala a esta de acá a la escala de continuidad que es esta de aquí que tiene el símbolo de diodo y el símbolo de sonido ahí está listo otra vez igual probamos las puntas para medir continuidad para medir continuidad tocamos al tocar se debe de escuchar un sonido se debe de quitar el 1 de la pantalla y ponerse una numeración cualquiera cuando tocas entre las puntas y cuando tocas entre los dos pines o lo que vayas a medir te da el valor de resistencia de la bobina cuando mides continuidad también vamos a ver vamos a ver ahí esta sonido y nos esta dando 14 ohms de resistencia aquí esta redondeando si se fijan no nos esta dando el no nos esta dando las décimas esa fue la resistencia digo la continuidad del inyector malo ahora vamos a probar la del inyector bueno cambiando el orden de las puntas para que vean que no no cambia en nada ahí esta sonido y el valor de la resistencia de 14 ohms entonces esta bobina también esta bien la bobina del inyector bueno esta bien y la del inyector malo también esta bien hasta ahorita van pasando las pruebas los dos bueno aquí ya estamos listos para probar la activación de la bobina de nuestro inyector malo y conecte un cable rojo al positivo de batería y lo conecte a una terminal del inyector ahí se puede ver entonces del otro lado conecte un cable negro que va al negativo de batería con esta con esta punta voy a a dar toques nada más aquí unos toquecitos en esa terminal y se debe de escuchar un clic si la bobina del inyector se está activando eso deben de hacerlo sin tocar esta pinza de acá van a ser un corto ok vamos a empezar ahí esta estamos tocando nos escucha el clic de la bobina de nuestro inyector como que quiere reaccionar como que entonces esta prueba no la pasó nuestro inyector malo porque porque no se escuchó el clic al ponerle tierra y corriente en sus dos pines vamos a probar el inyector bueno aquí ya cambiamos el inyector y pusimos el inyector bueno vamos a ver vamos a ver y en este inyector si se escucha las pruebas de resistencia y continuidad con el multímetro y la prueba de activación con los cables es nada más para darte una idea de cómo están tus inyectores si quieres pruebas 100% efectivas debes de llevarlos a un laboratorio de inyectores a que te lo revisen entonces por mi parte es todo suscríbete al canal y nos vemos hasta otro video